Hola, buenas tardes. Tenemos una nueva reunión de Foros en Sus Comunis. En esta ocasión comparece también a como invitada una habitual colaboradora, con tertulia miembra de este foro, que como siempre tratamos de extraer de cada uno de los miembros o asistentes al foro aquello en lo que nos puedan instruir de la mejor manera posible. Por eso el título de la reunión de hoy, que se refiere, porque el título es un poquito complejo, que es conocer los museos desde dentro, su labor y responsabilidades presentes y futuras. Nos acompaña, por lo tanto, Amparo Sebastián Caudet, que, bueno, le he dicho que por favor que abreviase el currículum, porque la verdad, todo lo que me ha ofrecido el currículum, podríamos centrar la conferencia en conocer su currículum. Así que voy a limitarme a dar algunos aspectos más salientes de lo que es ella, aparte de licenciada en Geografía e Historia, o doctora en Geografía e Historia en la Especialidad de Arqueología por la Universidad de Valencia, especialista en Prehistoria y en Arte de Upreste Levantino. Tiene formación como museóloga y conservadora de museos, que se inicia en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde realizó las prácticas oficiales durante el curso 8788, y también es conservadora de museos, funcionario del Estado, del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado por oposición del año 88. Entre 1991 y 2008, en dos etapas, dirigió el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dejó su puesto por razones éticas profesionales y profesionales. Entre el 97 y el 98 fue su directora general de museos estatales, en la que también por razones éticas y profesionales dejó su puesto. Y además ha tenido otras responsabilidades. Por ejemplo, desde 2002 hasta 2013, fue miembro del Consejo Ejecutivo del CIMUSET, que es el Comité Internacional de Museos de Ciencia en ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos. Desde su creación en el año 2000 y hasta el 12 de abril de 2012, fue elegida vicepresidenta de la Fundación de Apoyo al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y miembro de su Consejo Científico por parte de su patronato. Desde el 92 a 2009, fue miembro de la Scientist Instrument Society, o sea, Sociedad Internacional de Expertos en Patrimonio Científico. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de ICOM España, Consejo Internacional de Museos, desde 1996 hasta 2005. Y por último, por cortar por algún sitio, ha sido vicepresidenta de la Federación Española de Amigos de los Museos. Bueno, con todo esto y muchas cosas más, que si tenéis mucho interés ya os lo explicaría ella, creo que es suficiente para que le demos la palabra a nuestra invitada y que comience a hablar sobre el tema. Como siempre, el tiempo de intervención, vosotros o los invitados siempre decís que vais a ser cortos, luego os alargáis, 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 pero hacéis muy bien, porque al fin y al cabo vamos a aprender de lo que vosotros nos exponéis. Así que en principio, pues no sé, 20, 30, 40 minutos lo que tú veas. Si crees que el tema merece la pena y ves que las caras de la gente no son de este mismo movimiento, puedes prolongar. Y luego, como siempre, comenzaremos con el debate o la tertulia que habitualmente suele seguir a estas intervenciones, una vez que la disatación de nuestra invitada nos haya abierto la mente y nos haya suscitado ideas para luego debatirlas aquí entre nosotros. Adelante, pues. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, porque es un día que incluido el Ateneo está lleno de actividades por todos los lados. O sea, que nada, habéis elegido un sitio raro, porque vamos a hablar de lo que no se suele hablar y los profesionales de museos solemos hablar, poquísimo de esto, cara al público, ¿no? De qué son los museos, solamente por dentro. Vamos a hablar de las interesantes entrañas de los museos y voy a intentar explicarles un poco en plan sencillo para ayudar a comprender de qué va todo esto. Los museos son en todo el mundo de las instituciones culturalmente más prestigiosas y más apreciadas por los ciudadanos. Eso está comprobado y por medio de otras estadísticas internacionales. Y son elementos fundamentales para la valoración de nuestra propia cultura, del entorno, la ciudad y el país en el que se encuentran. Nosotros albergan nuestra historia desde lo más remoto en cada una de las civilizaciones, toda la evolución del arte y toda la complejidad de la ciencia. Todo eso está en los museos. Hay museos de muchas especialidades. Sus contenidos son el testimonio de la evolución de Manaportanto, ¿no? Desde los primeros homínidos y los primeros artistas y en el siglo XXI podemos conocer hasta lo más actual de los diferentes campos de la ciencia. ¿Saldrá algún nombre de los museos? Es decir, aquí yo recomiendo que aunque seamos humanidades, conozcamos esos museos que sorprenderán siempre muchísimo. Por ese motivo, el discurso de lo que enmarcaba un área en el Museo de Arranque, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que la gente entendiera por dónde íbamos, íbamos en mi etapa como directora, que fueron 17 años como ha dicho Carlos, pues aparecían dos figuras hiperrealistas, no estilo un niño fallero con todo mi cariño, sino las figuras hiperrealistas muy bonitas de Einstein y un niño cromañón. Y entonces ellos mantenían una singular conversación sobre el conocimiento. El texto que marcaba ese arranque de la exposición, donde se iba a hablar luego de toda la ciencia desde el principio, o sea, no había ciencia en la profesoria, pero conocimientos y tecnología también. Entonces la frase que enmarcaba decía, antes que la ciencia, dos puntos, pues lo señala porque son palabras clave, antes que la ciencia, intuición, inteligencia, conocimiento y armonía. Características ya apreciables, como todos sabéis si sois conscientes, desde el arte de la historia y el paleolístico, desde que se han modernizado las obras de los pintores de alta mía, ahí estaba ya todo eso, estaba la intuición, la armonía, el conocimiento y la inteligencia, estaba todo eso. Y dejaron buena huella de ello, ¿no? Pero esas mismas características se pueden apreciar en la talla de un objeto de sílix, a veces nosotros decimos como un objeto de sílix, que es una bifaz, que es un hacha, ¿no? Tiene, está tan perfectamente tallado con esa forma tan apropiada y tan estética. Bueno, pues señal de que en las cabezas de los primeros personajes del arte paleolítico ya estaban todas esas características, ¿no? Y por esto también debe ser que el museo, el gran museo de Mónica, el museo de Mónica, el Mónica es un gran museo de ciencia y técnica, el Deutsches Museo, es curioso, o sea, el museo alemán, no está mal el título, para el museo, su museo casi nacional, no lo llaman nacional, porque no lo necesitas, el museo alemán. Y entonces ellos tienen, es un centro de obligada referencia, es un museo importantísimo, pues ya en los años 70, 70, 80, pidió a España una copia, precisamente, de las pinturas de la sala de los polícrobos, que son los visontes, los visontes de Altamira. Entonces España hizo dos copias, una está en el Museo Arquivo Reconacional, en la pseudo cueva, que hay construida, para que se puedan ver allí, en Madrid, y la otra fue para ellos, ¿no? Y en el Museo de Múnich, sigue arrancando la visita, a un museo que tiene, toda la evolución, de todo lo que se pueda, se pueda ocurrir, de ciencia y tecnología, incluidos barcos, aviones, ingeniería, arranca, con los polícromos de Altamira. Los museos son instituciones complejas, ya lo sabéis, pero deben cumplir, con los requisitos, que internacionalmente, se les exigen, y se les reconocen. Entonces veremos, obviamente, que eso está en la ley, en 1885, ya se define perfectamente, y nosotros fijaremos más, en la definición que hace el ICOM, que es International Council of Museums, el Consejo Internacional de Museos, que fue creado en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, y fue una de las ONGs pioneras, junto a la Cruz Roja, o sea, fueron las dos ONGs más antiguas, no sería buena, pero desde luego, si no fueron las primeras, fueron de las primeras, ¿no? Entonces, el ICOM considera que las instituciones, aquí hago más palabras, las instituciones de carácter permanente, sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad, que adquieren, conservan, investigan, comunican, y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor artístico, científico, técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, aquí ya nos hemos cargado de idea general, que cuando la gente piensa en un museo, piensa en un sitio con cuadros colgados, ¿no? O sea, es mucho más que todo eso. El ICOM existe en comités temáticos, en los que los especialistas, o sea, los museos, por sus especialidades, se reúnen, se reúnen en un mes anuales de esos comités, donde se debate, se habla de las nuevas experiencias, o de los nuevos conocimientos, de cosas nuevas que se hacen, etc. Hay siempre discusiones de carácter científico entre los conservadores. Los conservadores, hay antes de museos, etc. Luego hay otros comités, en los que están los restauradores, los archiveros y documentalistas, que tienen que ver bibliotecarios, que tenemos aquí, en la bibliotecaria, que no me voy a dar un primer vídeo de ellos, entonces están en otros comités, todos vinculados al Consejo Internacional de Museos. Entonces, los anticuarios, estos subrayos, los anticuarios, casas de subasta, etc., no son admitidos en ICO, con razones obvias, que no voy a ir volviendo, ¿no? Pero las podéis empezar a llevar. Y ahora empezamos a hablar un poco de esa introducción, de esas funciones esenciales, que son las que deben cumplirse, y que forman parte del trabajo de los conservadores, y los ayudantes, y la gente que trabaja en los museos. En el primer lugar, la conservación física de las colecciones, parece que el término conservación es un hecho muy claro, ¿no? Pero en un museo es algo que va mucho más allá de esa palabra. Hay gente que piensa, un conservador utiliza, que esta una señora le está quitando el polvo a las piezas. Vamos a ver que es una cosa bastante diferente. Aunque no nos importa, como decimos nosotros en verdad de broma, demandarnos cuando hace falta, porque en ocasiones hay que entrar a limpiar una vitrina con objetos súper delicados, y por mucho cariño, respeto y profesionalidad que tengo en los ayudantes, a veces el conservador dice, eso dejando en a mí que sé exactamente cómo va, cómo funciona, cómo quiero que se maneje o no. O sea, no nos importa eso tampoco, pero nada. Pero bueno, en principio, la tarea de la conservación, de los conservadores, ¿qué requiere? la identificación de un objeto, que es, la identificación del periodo histórico y la cultura en la que pertenece el objeto, su autor, si lo tiene, el análisis de las técnicas con las que se analizó el objeto y su función, el análisis del estudio de los materiales con que fue realizada, sus paralelos culturales, etcétera, otros para arrancar. Y también, muy especial, se definen los requisitos necesarios para su conservación, porque no es lo mismo conservar y tener en condiciones una punta de flecha de siles, que desde luego, si se nos cae en un suelo duro, se va a partir, pero claro, es que en el palo crítico y en el palo crítico no había suelos de mármol en las casas. Es el siles, es como el vidrio, se cae en un suelo duro, se rompe, pero en principio no tiene problemas graves de conservación. Lo mismo que conservar un relicario, por ejemplo, con esmaltes de limos, que es una cosa fantástica y súper delicadísima, o un cuadro de arte contemporáneo, hay pintores actuales, contemporáneos de los de vanguardia que utilizan unos materiales que hay clientes que 15 años después se los devuelven o les piden que les devuelvan el dinero. Eso sucede en la actualidad. Bueno, todo es la base del estudio material, ¿no? Entonces, cada material, también la cerámica, la madera, el bronce, el hierro y tal, requieren permanentemente una temperatura adecuada, un nivel de humedad apropiátal, sobre todo si están expuestos, uno y el problema, y algunos si no están expuestos, pues si están en la oscuridad, no necesitan mayores y mayores cosas, pero bueno, el centro, la humedad, la temperatura y la iluminación son siempre nuestra obsesión, ¿no? porque es lo que puede perjudicar más a las piezas. A partir de ahí empieza ya el estudio histórico y lo que os decía, me he hecho pensar son los objetos de arqueología o artes decorativas o arte, que son los que conocemos, lo que es que hay museos que tienen, museos de ciencias naturales, tienen plantas, restos óseos, de animales, mariposas, fósiles, minerales, de instrumentos de ciencia, por ejemplo, en el mundo de biología pues tenemos la astronomía, de la acción, de todos los campos de la física, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la investigación en el ámbito de su especialidad comienza y queda reflejada en los primeros documentos que todos los conservadores y ayudantes con el de Bosnia, que son los documentos de inventario, ¿no? y la catalogación. En el inventario hablaremos un poco más de él, pero todo esto se irá actualizando con el paso del tiempo y de hecho pues en los archivos de los museos donde están, había envases de datos superactuales, pero se mantiene la documentación antigua, todo lo que los antiguos conservadores, estupendos investigadores, hay que pensar que en el arte de los museos creo que es 1853 cuando se crea y existe la documentación. Recordar que el corno facultativo de conservadores de museos del que todos estamos muy orgullosos porque los conservadores de museos en todo el mundo representan una élite dentro del mundo de la cultura, aunque aquí quizá por falta también de sensibilidad o por falta de explicaciones que no nos hemos explicado a nosotros mismos, pues, pero vamos, el cuerpo facultativo de conservadores es el que da aquí, el de, el primer cuerpo facultativo que se crea de hecho es de archiveros bibliotecarios y arqueólogos a los arqueólogos a los arqueólogos que estamos aquí estábamos ya desde el principio después a partir de los años 70 cuando se hace el de bibliotecarios archiveros y conservadores de museos y ya son incluso oposiciones distintas porque son profesiones distintas, ¿no? la identidad del objeto evita muchos problemas que tengamos muy bien identificado al objeto por ejemplo en épocas conflictivas guerras, expolios, robos, todo eso sucede, ¿no? y sigue sucediendo desgraciadamente en el mundo porque si nosotros tenemos bien documentado y podemos demostrar que ese objeto es nuestro, es decir, que la procedencia está clara y entonces el mercado negro tendrá menos posibilidades de aprovechar las circunstancias y las circunstancias se han dado robos y bueno y aprovechamiento de cómo estaba la situación para sacar ventajas. Como experiencia ya os lo pongo porque digo yo os debo decir cosas proponiendo que os la quedéis cada una y queréis hacer preguntas, ¿no? por ejemplo cuando llegué al Museo de Correa que fue mi primer puesto de trabajo que era el Museo de Bellas Artes habían tenido un robo de un pequeño cuadro de Rubens magnífico emocionante porque además los pintores en los bocetos es donde ves el trazo cuando has pintado sabes lo que es eso ves la calidad y de la rapidez de la pincelada de un gran pintor bueno pues había un pequeño boceto que era el tema de la ley del Minotauro una magnífica preciosidad fue robado y la recuperación tiene algo que ver con esa documentación del museo pero en este caso el tema es interesante si os apete que os lo cuente es un auténtico thriller o sea que os lo dejo por efecto para que se la quede quien quiera los museos realizan todas esas labores medicinas entre otras cosas para poder transmitir conocimiento y que los visitantes lo reciban de modo comprensible con la información proporcionada adecuada a nivel de comprensión siempre nosotros siempre pensamos en un público de formación media los más listos los que ya lo saben todo no necesitan que se les explique nada los investigadores tampoco entonces el nivel de formación media y los niños es lo que interesa pero lo de los niños hay muchas formas de llevarlo adelante en un museo pero la información general va en cara al público de formación media y son igualmente esenciales las que las tardamos son por la restauración y las nuevas conseguimos adquisiciones etcétera etcétera bueno entre esas preguntas yo voy a dar preguntas porque cada uno si le interesa se quede con ellas yo supongo que os podéis preguntar que donde se propone desde el museo y como al estado en adquisición porque paga el estado ya pagamos todos como estar seguro de la importancia de los objetos ofrecidos en la propuesta de donación de donación hay veces con las donaciones hay muchos problemas quien decide y como si se debe a aceptar la donación o no en que nos basamos otra quien decide el precio y como otra ¿cuál es la relación de un conservador en museos por ejemplo con el anticuario o una casa de subastas o con un vendedor privado los anticuarios y las más famosas casas de subastas que es crisis estamos acostumbrados a los nombres de las grandes empresas pero bueno hay muchas ¿no? pues ellos no lo saben todo la gente piensa que ellos lo saben todo y por eso no están grandes comerciantes y con las circunstancias muy interesantes en las que los conservadores jugamos con lo que sabemos subrayo y no decimos o sea somos más listos que ellos ¿no? o sea y normalmente eso sería así para trabajar a favor del Estado que es trabajar a favor de todo el España es el patrimonio del Estado que es el nuestro que es el derecho de tanteo que habéis oído hablarles como de una subasta que tanto molesta a otros posibles compradores que están en la subasta no de repente ejerce el derecho a estancia o ¿quién lo ejerce? bueno ese tipo de cosas pero antes de pensar con esos asuntos tan estupendos vamos a ver un poco como surgió el coleccionismo unas pinceladas en breves pero que usan porque el coleccionismo es el origen de las museos eso está claro y entonces como arqueóloga yo me voy al origen para dar unas cuantas pinceladas que creo que nos que nos con esa tendencia de la antigua que fue el coleccionismo desde luego nos vamos a llamar coleccionismo cuando encontramos en un yacimiento de prehistoria que hay un collar con conchas y caracoles y cuentas de no sé qué eso pues un adorno es otro tipo de cosas el coleccionismo es otra cosa parece que uno de los ejemplos más serios y más interesantes es el de Azurbalipal Azurbalipal que era un rey asirio del siglo VII antes de Cristo estamos en Mesopotamia era más bien este personaje sabía ya leer y escribir estamos hace 2300 años ¿no? más de 2300 años pero él construyó en Nínive la primera biblioteca la primera biblioteca iniciada por su antecesor que fue el otro Sargón II o el siglo anterior con objetos tan singulares como la colección de tablillas 22.000 tablillas escritas en cuneiforme no sé sabéis lo que es el cuneiforme uno sí me hacía otro las tablillas ya habéis con tablillas de cerámica no sé cuando está en la cerámica blanda con un ponzo determinado que los termina hace esos signos que es el equivalente para que hagan una buena textura pues después se cuece y ahí están y entonces se encuentran estos objetos singulares pero lo interesante es que eran esos 22.000 tablillas hace 2700 años tenían los temas de astronomía matemáticas magia lo ponemos entre paréntesis porque para nosotros no es algo científico pero es curioso y debería ser interesante para ellos religión arte historia etcétera algo interesante entonces contenía además algo que ya comentó aquí en nuestro foro comentó hace poco Ricardo Gualet Rick para los amigos ya Ricardo nos estuvo hablando del poema de Gilgamesh el otro día bueno pues a su baripal encarga una traducción de los poemas de Gilgamesh que estaban en otra la traducción a su idioma para poderlo guardar de esa historia de un rey que parece ser un ser mitológico como él nos dijo y así debe ser según se cuenta pero los poemas de Gilgamesh ya forman parte de esa biblioteca de hecho la decoración arquitectónica y tal y la literatura y el poema es que se puede leerlo tenéis colgado en internet y es súper interesante el poema de Gilgamesh porque hay un personaje enorme un personaje muy curioso que a veces es muy malo y luego empieza a ser un poco mejor que cuando os lo cuentan pero es la zona de Uruk o sea el poema de Gilgamesh era mucho más antiguo o sea es que el poema de Gilgamesh tiene 4.700 años donde Saúl hace 4.700 años pues es para pensar la intención de Sorbanipa realmente lo que fue bueno él consiguió hacer consiguió hacer aparte de de la traducción no sé me voy a sentar un poco porque no va a ser demasiado vamos a quedarnos ahí lo que sí que se sí que podéis saber es que están conservadas en el DITISMUSEAM las carrillas se conservan en el DITISMUSEAM y hay otro otro elemento muy interesante de 1750 de Cristo que este seguro de Carlos lo conoce bien que es el código de Amurabi o sea el 2000 que tenemos en 1750 hace 3.750 se encuentra el código de Amurabi que ya creo que eran 230 o 235 leyes ya escritas para decir perfectamente y todo era la ley de Italión porque siempre se hablaba si era la ley de Italión no la ley de Italión era una pero estaba legislado todo absolutamente todo bueno eso está en el LUR os lo comento porque si vais al LUR es una cosa que hay que ver bueno pues a Sorbanipa entre otras cosas era un conquistador de hecho conquistó Egipto entre otros muchos sitios y en su afán por el coleccionismo tal que se trajo ya obeliscos desde Egipto para su colección bueno muchos siglos después Napoleón haría lo mismo o sea que ahora nos parece políticamente muy incorrecto pero la realidad es que es así bueno lo que sigue es importante es que hay que recordar que los primeros inventarios los primeros inventarios los hace los hace este personaje Sorbanipa sobre todo lo de la biblioteca es decir existen los inventarios o sea lo cual para nosotros para los que sabemos que la documentación es absolutamente fundamental pues fue tener una visión muy interesante de lo que significaba la documentación o sea que bueno seguimos en Grecia en Grecia desde el desde el 490 desde el periodo clásico hasta todo el periodo helénico bueno pues ya sabéis que hemos creado su propio arte y que hay un coleccionismo que es especialmente para las grandes mansiones pero también con el sitio de ofrendas que es otra cosa y los podemos encontrar todavía en los templos de Olimpia y de Delfos existen todavía pero se sabe también que y la gente claro en los templos lo conocía pero se sabe por ejemplo que en los profilios en Atenas en la Acrópolis cuando uno entra para la zona del Parque Nor está la huella de lo que fueron los profilios con unos grandes portales en los que había materiales pues en objetos artísticos pinturas los estandartas que los atenienses visitaban los visitaban como visita como hacemos nosotros un museo ya les parecía muy interesante todos somos los ejemplos de los antecedentes el museo que yo creo que el museo también ha salido a toda Alejandría en alguna no sé si Díaz Ricardo también mencionó algo pero bueno en el museo ya estamos en Alejandría ya estamos en el siglo IV antes de Cristo realmente Ptolomeo I era un general de Alejandro del Magno y lo que hace desarrolló esto como un centro de difusión de la cultura helénica esto estaba unido a los palacios y a la biblioteca pero la biblioteca viene después o sea lo primero que se crea es el museo y esta dinastía de los Ptolomeos pues acaba con Cleopatra pues ya cuando ella muere que se llame en el año 30 o 34 así bueno el museo entonces estaba vinculada con los temas más tarde a lo de Alejandría y fue fue como es el centro de conocimiento más prestigioso de la época yo creo que casi todos habéis visto la película de la película de Ágora ¿no? si no habéis visto la película de Ágora bueno pues ahí se vea como esta gente estaba en un centro de cultura absoluto ellos decidieron aunque estaban ellos su cultura de la griega ellos eran conquistadores y el mundo de Egipto les impresiona mucho la belleza la arquitectura todo lo que es el mundo de Egipto pero ellos decidieron apostar decidieron apostar por el mundo del conocimiento y entonces el museo pues se lo convierte en un centro donde en teoría recibían la influencia de las musas y los matemáticos científicos filósofos sabemos que pasaron por allí eso se sabe y sabemos bueno pues que Hipatia que es la persona tan estupenda en la película de Ágora pues existió en el siglo IV de hecho ella es la primera representante de la escuela neoplatónica que surge allí mismo y su padre que donde Alejandría que era responsable del centro y aparte del bibliotecario era matemático y astrólogo o sea el conocimiento estaba allí no quedan restos arqueológicos prácticamente de Alejandría porque estaba junto a la costa y tanto los palacios como la biblioteca como el museo y el bloque de dar cubiertos sobre las aguas también algunos intentos de hacer excavaciones pero los resultados nunca han sido muy fructíferos las últimas fueron en los años 90 y las hizo UNESCO además eso sí encontrar algunos sillares de forma semicircular que evidentemente solamente podrían pertenecer al faro de Alejandría o sea eso sí pero poder confirmar estas piedras sobre la biblioteca o del museo y editar pues no no fue una fortuna ha sido posible hasta ahora yo creo que no se han tomado demasiado se ha invertido bastante porque si no estas cosas se consiguen pero bueno realmente empieza el siglo IV este es el museo y la biblioteca de todo este mundo empieza el siglo IV antes de Cristo y el IV después de Cristo es cuando acaba y precisamente con un obispo copto o sea los coptos son los cristianos de Egipto y bueno considera que el centro era muy pagano tenía nada que con un mundo religioso ellos ya son cristianos Teodosio siglo IV después de Cristo ya están en otro mundo y bueno pues termino si no acabo como en la película acabaría de un modo muy parecido ¿no? los romanos lo que hacen más es acopio le dan el sentido de trofeos le dan el sentido de son elementos de propaganda y de su poder y para presumirle su estatus un poco algo así parecido va a pasar posteriormente pero que sí es importante que los romanos son los primeros que hacen copias es importante las copias preguntas sobre las copias es copia que es falsificación ¿no? ellos hacen copias que nosotros a lo mejor diríamos no falsificaciones pero no encargan de copias de las esculturas más interesantes romanas etcétera que las hemos visto por todos los museos del mundo o sea que las encontramos en el monista pues es que en los griegos que es romano normalmente los museos lo ponen evidentemente los tienen identificados ¿no? pero eso nos da nos da una gran palabra de copias y de falsificaciones ya os pongo como ejemplo para que no se le olvide que le gusta esta pregunta que hubo una falsificación totalmente espectacular hecha maravillosa en nuestro siglo anterior pero no muy lejos de o sea en la segunda mitad del siglo anterior por un personaje muy curioso que consiguió engañar a varios museos del mundo y eso es muy difícil o sea que tiene truco de las cosas en la cuenta el mundo cristiano pues usaría especialmente el mundo el tema del arte como lanzar ideas morales y religiosas y también subliminalmente del poder de la iglesia o sea no nos lo podemos no podemos olvidar y también con el sentido de atesoramiento yo creo que yo creo que los tisos de las catedrales son notificados de todo eso también pero una cosa es que yo echaría en cara a todo este mundo de las catedrales y de los monasterios es que no existe o sea es urbanipal hizo inventarios de los objetos y aquí el tema de la conservación y del estudio de las colecciones algunas en ese momento estarán haciendo lo bien pero en general yo creo que hasta los años 80 cada vez que intentaba ver una cosa de esas no estaba o sea no estaba en condiciones no se invertía un céntimo y claro el estado invierte muchas cosas de hecho se ha ido a mucho a la restauración de las grandes catedrales etcétera etcétera se paga mucho pero bueno bueno otros tesoros interesantes para nosotros pues el tesoro de Guaranjá es un claro ejemplo de que de que los que el mundo visigodo estaban guardando objetos bueno siempre que había guerras batallas de arraques guardaban los tesoros que luego han ido apareciendo bueno pues este es el tesoro de Guaranjá que lo tenésemos al perrofeco nacional una corona funeraria llena de exvotos los exvotos que cuelgan son ofrendas ahí están la cámara de santo de Oviedo pasa algo parecido tiene un tesoro que es fruto del susto que tenían todos los cristianos todos los reyes nobles del mundo musulmán y muchos acabaron cuando se escondería y acaban en la cámara santa de Oviedo vamos a saltar un poco que en el siglo XIII al gótico ya en su mundo más urbano ya está la parte que dedican lo cortesano y lo burgués pero el interés por el estatus por demostrar su estatus la gente que tiene en sus casas ya mejores están los objetos y en el renacimiento nuestro pues se empezará a formar ya las grandes colecciones de arte que muchas van a llevar a los museos pero especialmente con los austrias Carlos I los primeros pañequitos de Alemania todos los austrias y lo mismo pasará también con las grandes familias italianas los burgueses los medicinos y los que están en el Vaticano porque la iglesia obviamente en Roma vive sobre un yacimiento romano el yacimiento romano más grande del mundo entonces muchas cosas que están en los museos romanos pues provienen de que Roma era un yacimiento romano pero también empiezan en esa época los gabinetes de curiosidades ya más con bueno empiezan en esa época pero luego seguían más con Felipe II yo solamente comento que eso tiene que ver con un mundo en el que se ha dedicado tantos años del museo de Cine y Teología de lo que es la historia de los instrumentos científicos que es interesante que lo mejor que tenemos de patrimonio científico objetos son flamencos son flamencos de la zona de la zona de Flandes pues ese claro Carlos Primo enlace en Dante Lobaina está al lado pues la mejor escuela de matemáticos y de constructores e instrumentos científicos de precisión maravillosos impresionantes todos esos instrumentos están hechos en Lobaina y además cuando los firman lo ponen un gran constructor que es Walterius Arcelius que era además sobrino nieto de un gran matemático que es Gemma Frisius todos los que han hecho matemáticas saben que era Gemma Frisius y bueno esos instrumentos pues algunos otros están yo os aconsejaría cuando vayáis al Museo Arquílico Nacional vayáis a ver el gran astrolabe de Felipe II hecho por Walterius Arcelius que es impresionante y en el museo nuestro había uno que no estaba firmado y yo como somos los españoles para Cholario y yo ya estaba bien muy vinculada con los con los expertos de la Scientification que ya estaba y aprendiendo muchísimo pues demostré contra todo pronóstico que es lo que teníamos nosotros que es muy bueno pero no estaba firmado era era de de este gran constructor ¿no? si os interesa la investigación y ese tipo de cosas os contaré como se demuestran esas cosas ¿no? pero bueno tanto Carlos V como Felipe II realmente tienen interés por los gabinetes de curiosidades ya empieza es el mundo ya que se aproxima ya han descubierto América ya se están trayendo cosas de allí ya lo de la naturaleza las ciencias naturales me desimpresiona muchísimo y y empiezan a aparecer juntas las grandes colecciones con los instrumentos científicos y estas curiosidades de hecho en el Prado tenéis cuadros flamencos preciosos en los que están esos gabinetes maravillosos pintados por los pintores flamencos y muchas veces están los instrumentos científicos puestos por allí para más pintados con una precisión impresionante bueno es interesante que ver que en esta época ya con especialmente con la época de Felipe II pero ya también con Carlos V los grandes pintores como Rubens Rubens y también Velázquez después tienen un papel que para los que estaban titulados con el mundo de los museos sería una falta de ética profesional tremenda pero ellos la ecografían y por supuesto no tenían por qué tener el mismo sentido ellos incluso eran encargados por los reyes para hacer compras en toda Europa tanto de pintura de Centro Europa de los mejores pintores que había como de Italia los grandes pintores también ellos ejercían de conservadores muchas veces entre comillas claro y de restauradores Velázquez hacía cosas como esas también pero sobre todo también de marchantes que ahora a ningún profesional de museo se nos ocurriría que nosotros íbamos a hacer de marchante además sabemos que por ejemplo Rubens se forró sacando muchísimo dinero haciendo este tipo de cosas que para nosotros serían eso es la antiética profesional visto por lo que os decía antes que hay un código deontológico en el ICOM tenemos un código deontológico que para nosotros es palabra palabra de Dios es palabra de ciencia y de responsabilidad y bueno ese código deontológico es el que a veces nos lleva que cuando le vemos una cosa clara decimos yo dimito yo lo he hecho dos veces y para mí es un honor haber dimitido cuando las cosas no están claras y han querido forzarme a algo que no tiene sentido es ilógico y además extraña la ilegalidad así que eso tenemos que saber hacerlo todos bueno pues y por último una pincelada sobre Carlos III Carlos III que hizo excavaciones un rey muy interesado por las cosas naturales y como él era rey también de Nápoles pues se da cuenta de lo que puede ser lo de Julián y Pompeya se empieza a ver y entonces él decide que se hagan excavaciones y se hacen las excavaciones que nosotros que haya los arquitectos que estamos aquí sabemos que igual lo hubiéramos hecho de otro modo pero podemos decir que era lo más coherente y lo más sistemático que se podía hacer en aquel tiempo y de hecho él tiene la honestidad que ahora tal como están las cosas a ver los nacas no se trae ni un solo objeto de Nápoles de esas excavaciones se quedan en Nápoles pero sí una de las cosas que hace es que hace que se publiquen todos los estudios que se han hecho sobre ellos y entonces en el Museo Argelofeco Nacional en las salas nobles que tenemos en el museo están las publicaciones encuadernadas lo que era la copia de él entonces eso se publica por una sala que por lo menos conservadores la queremos y la odiamos a ver porque en la sala noble maravillosa también los examinaban para ser conservadores del museo o sea que no está mal pero bueno ahí está o sea existe y aparece una señal de inteligencia sobre el panorama nacional de los museos pues veremos un poco que son los museos nacionales y que son los museos estatales pues en mi época de su directora general del museo eran de mi competencia 102 museos en todo el territorio nacional la excepción son del Prado y el de la Sofía y ahora no sería el Cisen porque son unos que tienen figura jurídica propia y entonces solamente dan cuentas a los más altos niveles del ministerio no dependen de una dirección general deberías haber tenido una subdirección general y esto sigue así luego tenemos los museos nacionales que es el máximo rango de los museos nuestros por sus significativos conjuntos de objetos cuyo marco de origen va mucho más allá de una comunidad autónoma así que no son los objetos que han salido de las excavaciones de Cuenca en los que se murió mucho de Castilla o de la zona de Andalucía que irían al Museo Provincial más que los museos nacionales más allá yo creo que los conocéis todos pues el arte romano de Mérida pero no todos están o sea yo creo que es bien que sepamos que no todos están en Madrid de hecho aquí tenemos el Museo Nacional de Cerámica ¿no? y entonces el Museo de Escultura está en Valladolid el Museo de Mérida de Arte Romano está en Mérida o sea que hay museos que están fuera el Museo de Arqueología subacuática con los barcos cerizos excavados y maravillosos lo que voy a importar es a mi Cartagena de que bueno pero los museos nacionales no van a entrar los todos ¿no? pero todo esto lo tenéis en internet y entonces la mayor parte de los museos estatales que no tienen carácter nacional pues son los antiguos museos provinciales que se llamaban la gran política de Correcia llamarlos así pero no museos estatales pero bueno lo importante es que esos museos lo que se les dio de competencias cuando después se quedaron las comunidades autónomas fue la gestión o sea tiene la gestión del centro pero la propiedad sigue siendo del Estado y eso a mi me parece muy interesante porque tan vuestros son los museos que puede haber en cualquier ciudad española en Sevilla en Jaén en Palencia en Zamora que los vuestros de Valencia de ellos se hacen de todos entonces son los museos estatales y siguen así como anécdota en Cataluña solo tiene el Estado Museal que el Ejecuto de Tarragona y el importante Mausulio de Senselles que es del siglo I que si no lo conocéis merece muchísimo la pena también y bueno eso yo creo que cuando estudiamos un poco la noción de que todos están agrupados en lo que se llama el sistema español de museos ahí están todos los nacionales todos los estatales y pueden unirse otros museos que quieran estar en el sistema español de museos la dificultad es que los requerimientos son extremadamente duros pero son duros antes de porque para ser un museo pues tienen que ser instituciones permanentes con un presupuesto adecuado con personal estable es decir que los tengo personal fijo perfectamente formado para hacerse trabajo muchas cosas de instalaciones adecuadas ya estamos ya estamos en 45 minutos pues muy que buenas nos voy a pasar a los museos de ciencia y también a los de la universidad de los museos entonces hablaremos un poco de lo que son los profesionales lo que somos los conservadores de museos de cuerpo facultativo pues contaros que casi todo por lo menos en los museos nacionales casi todos somos doctores en la gran rama de historia arqueología bellas artes lo que corresponda y somos mucho más de lo que hemos comentado de lo que deriva de la palabra conservadores siendo absolutamente responsables de todo el patrimonio que tutelamos que el público hasta ahora no lo conozca muy bien esos asuntos y bueno en los países más serios entre los que España se encuentra también creo que que los conservadores de museos sean realmente especialistas del máximo prestigio a nivel internacional en los temas son los que trabajan esto pasa en otros muchos museos sin que sean museos nacionales estatales en esta ciudad hay museos que son museos municipales que son museos de la diputación y que son museos absolutamente serios pero bueno ese no es mi terreno y no lo conozco mejor lo que se dice tiene todo el respeto del mundo o sea cualquier museo que es serio y hace su escuela un día pues tiene todo el respeto del mundo pero yo me obligación a hablar de lo que es nuestro el mundo de los conservadores un poco del Estado que son los que están bajo nuestra tutela pues en nuestra entre nuestras habilidades realmente está pues ya se puede identificar fecha etcétera etcétera en los objetos y la de comprender llegar a comprender mejor a los seres humanos que los produjeron y los usaron en cada etapa y cada contexto cultural eso en la arqueología es una cosa en la que nos empezamos nos empeñamos muchísimo porque ahí no tenemos fuentes escritas es decir todo tiene el objeto tiene que hablar que es esto y porque este fragmento así de una cerámica rápida y nosotros tengo este fragmento que podría ser y ver por paralelos con otros materiales que encontramos para poder fechar el yacimiento etcétera etcétera bueno este tipo de conocimientos lo que es el sentido simbólico de los objetos yo diré una cosa que os puede parecer una barbaridad porque yo creo que muchos de nosotros pensamos que la decoración la decoración no existe o sea realmente la mayor parte de los objetos que hemos conido una decoración tiene un sentido simbólico esa decoración tiene un sentido simbólico y si no para las épocas más próximas podemos recordar que en Valencia hubo un catedrático que a unas personas les gustaba el deuterano porque sabía un montón Santiago Sebastián en el que estudió sobre lo que es especialmente el arte barroco la simbología de todo lo que puede aparecer una decoración en cual es cualquier objeto las flores las plantas todo eso es un dios en el mundo oriental pasa lo mismo y de hecho os voy a poner como ejemplo que si vais a un museo geológico no dejéis de ver el bote de Zamora en la zona de arqueología islámica donde ahí tenemos el bote de Zamora con el bote de Zamora que es un bote de marfil así precisísimo todo tallado pues está decorado con un árbol con pajaritos que es el árbol de la vida y las aves sabemos que simbolizan las almas nosotros ya lo hemos hablado en algún otro foro hace poco que no tenía que ver con eso tenía que ver con cine y una película muy curiosa pero cuando hay algo dibujado algo tallado normalmente significa algo y eso sucede en casi todas las culturas y sobre eso hay que saber también y es una de las partes muy difíciles pero bueno tenemos que saber distinguir perfectamente lo verdadero y lo falso para que no nos pase como a las copias de esas del bronce romano conocer el mercado internacional exigir las valoraciones reales por ejemplo cuando llevamos objetos de viaje a otro país para un préstamo y bueno ese tipo de cosas definir la cosencia para los objetos que son los controles individualizados que ya hemos visto y también saber cómo exponerlos en un museo y ahí entramos en una cosa que es la museología y la museografía que darles unas pinceladas la museología ante una idea de hacer un nuevo museo son las ideas es decir ¿qué hacemos? ¿qué queremos que transmita? en principio el edificio no transmite poniendo un ejemplo no transmite por ejemplo si lo pensáis lo mismo el edificio del museo británico que es como un gran templo que el museo de Alta Romana de Mérida que nos habla de arquitectura romana o el Bogur en París que nos habla de una cultura muy mixta muy moderna donde las cosas distintas partes de la cultura se encuentran entonces en los espacios expositivos vamos a intentar tanto que nuestras ideas funcionen para que esos espacios sirvan para exponer determinados materiales que sean adecuados por un modo para enmarcar pero si no por lo menos para ser aséptico y el modo ordenado de que lo hagamos lo que elijamos para distinguir un tema a otro junto a la ejecución de las cartelas que hicimos nosotros esas cartelas que a veces no se encuentran en ningún museo esas etiquetas grandes que yo peleé tanto hasta que para el museo del prado dios mío que no había forma que me van a matar porque soy de estas grabaciones pero en mi época yo empeñé porque sea como hacen muchos museos europeos y americanos en las que en menos de 100 palabras te están diciendo sobre ese pintor sobre esa época sobre ese estilo y tal cosas fundamentales y muy interesantes pues no es ningún esfuerzo al final lo han hecho o sea que yo me arreglo cuando me hubiera atado y veo que las latas que yo di en su tiempo pues han servido para que para que estas cosas mejoren y que los que los visitantes tengan información porque la teoría es que uno se acerca al aire como por instinto ¿no? pues no si no tienes un bagaje importante de conocimientos no te van a llegar las ideas de igual modo ¿no? entonces quiero decir que cuando nosotros vamos a construir una cosa que se llama que se llama el proyecto museológico para que lo sepáis que son solamente mencionados el proyecto museológico que en el que estarán todas las cosas y todo el programa de necesidades que va a necesitar ese museo todo tipo de cosas y como tienen que estar conectadas unas zonas con otras etcétera etcétera entonces en mi época su directora fue una exigencia que espero que se mantenga muy seriamente por la cual los arquitectos tienen que sujetarse absolutamente a que esas ideas que se han desarrollado que es lo que el museo quiere que sea que por supuesto se ha hablado con los representantes de más altos ventajos del museo y que estamos de acuerdo que es que el museo transmita eso y si va a esto estén o sea estén tal como lo estamos marcando si el arquitecto queda sujeto y luego para hacerlo trabajamos juntos pero eso evitaría por ejemplo grandes proyectos y bueno en esta ciudad tenemos algún ejemplo en la que se hacen magníficos edificios que se encargan a arquitectos muy famosos y se les valora con la forma pero los políticos no han sido capaces de decir no pero vamos a ver que es lo que queremos como lo queremos como debe de ser y como nos va a servir para lo cual necesitas que los expertos en museos ayuden en esto bueno pues para evitar ese tipo de cosas pues lo vamos a intentar lo vamos a tener que cumplir muchos requisitos en un museo pues a partir de las salas de museos tenemos salas de conferencia bibliotecas talidades de restauración áreas de gestión archivos gabinetes de fotografía almacenes especiales para las cosas más delicadas o más valiosas imaginando un gabinete de novedísima teca y joyería y no poner el ejemplo como menciona el museo por su seguridad pero hay museos que tienen espacios absolutamente con una seguridad bárbara porque tienen que cumplir todos los requisitos y luego en la época en la que estamos para que haya una posibilidad en actividades de todo tipo actividades infantilías juveniles etcétera etcétera bueno me voy a saltar las cosas entonces por ejemplo entre esas otras entre otras las labores que esas curiosas que yo supongo que os gustaría saber pues hay una que a mi me parece muy interesante que es la de que cuando nosotros actuamos como correo no somos el correo del chat pero más o menos es decir un correo responsable que viaja con piezas que hemos decidido prestar a un museo también nosotros luego vamos a exigir préstamos en muchas ocasiones y todo eso es un mundo muy complejo ¿no? y entonces en principio pues el conservador va a ir de viaje con empieza ya empieza por marcar las pautas para cómo van a ser los embalajes absolutamente especializados para cada una de las piezas porque todas tienen su problema ¿sabes? son piezas antiguas tienen su problema muy bien pues acabamos peleándonos con los embalajes que por cierto todos aprendieron con los museos eso no existía antes pero como hemos sido muy exigentes han aprendido han aprendido muy bien entonces podemos exigir por ejemplo que una pieza que es muy interesante viaje con nosotros en cabina y viaja sentada con su embalaje no puedes hacer con un objeto enorme pero hay objetos que tienen mucho valor económico muy delicado y tal y decimos no pero viaja en cabina vale pues bajas se paga el billete bajas el billete viaja contigo por la máxima seguridad y así vamos a cualquier parte del mundo es bonito ¿no? cuando se llega al país entonces que sea entonces quedan los controles de las exigencias que hemos marcado a nivel de seguridad a nivel de control de humedad a nivel de seguridad si está más comunicado si es muy accesible etcétera etcétera tienen que cumplir todos estos requisitos ¿no? luego empieza la fase de los que los reciben que son tan negras como nosotros pero contra la razón del mundo es decir que entonces vienen a ver el objeto y lo primero que hacen es empezar a sacar los efectos del objeto si no van ningún objeto que tenga 500 años que esté en perfectas condiciones entonces empiezan ellos pero esto está así entonces empiezan a documentar con fotografía con todo por supuesto todos nuestros muy elegantes con guantes blancos porque los objetos no se pueden tocar esa es la primera regla de los democidos serios y entonces empiezan a fotografiar todo eso porque para que no les digamos luego que ellos han creado un problema la cosa está está muy o sea que el tema es totalmente minucioso y bueno pues al final si las cosas van bien pues se quedan los objetos ya volveremos a recogerlos ¿no? entonces un poco para hablar de nuestra formación de que se exige se exige lo mismo en las comunidades autónomas porque antes muchas comunidades autónomas cuando hacían oposiciones le pedían al Estado que si les iba a sacar diez plazas por ejemplo que sacaran tres que ellos necesitaban entonces todos pasaban exactamente las mismas pruebas los mismos que son pruebas muy serias y por lo menos aseguran que el arranque tuyo profesional va a ser ser que ibas a saber moverte en ese mundo ¿no? bueno pues no las comunidades autónomas le hicieron algunas durante algunos años pero después ellos como tienen la gestión pues ya no dan a su restaurador les hacen sus exámenes a los documentalistas etc. etc. mi opinión personal es que hubiera sido mucho mejor mucho más interesante para las colecciones que si hubiera seguido con lo anterior pero bueno en nuestras oposiciones nadie se hubiera tendido a presentarse a unas oposiciones de conservadores sin tener al menos un año de prácticas en algún museo español importante publicaciones testina el texto de doctorada al menos en marcha excavaciones entonces un posticulum ya serio ¿no? y nuestros contados porque luego nos esperaba ¿no? el temario que habíamos estado dos años preparando al menos de los 120 o 130 temas en los cuales entra cualquier tema y cualquier luego en el práctico también cualquier objeto desde el paleolítico inferior a nuestros días cualquier objeto o sea objetos de arte de arqueología de etnografía o sea de todo lo que se os ocurra un objeto que está en un museo ¿no? de cualquier cosa entonces la enorme dificultad que habría es pues a ver en el práctico porque si tenéis algún hijo nieto sobrino que quiera hacer oposiciones pues que que lo sepa pero merece la pena aquí me tenéis dando pena entonces la prueba la prueba práctica era que en medio de una mesa bastante grande tenías 10 objetos después de haber aprobado tres exámenes en museología de los temas tan ligados al práctico y entonces tenías 10 objetos de los cuales tú podías elegir 8 pero desde luego no 2 si tú las prehistoria te podías coger 4 de prehistoria si había no eso tampoco se había permitido y entonces lo que había que hacer evidentemente tenemos que saber describir el objeto identificarlo catalogarlo mencionar bibliografía bibliografía exacta y adecuada de las publicaciones específicas sobre esos temas y por supuesto tasarlo hacer una tasación económica y para hacerlo más difícil eso eso que tenías que saber para eso en práctico normalmente no estaba incluido en los temas en la oposición con lo cual desde el político incluía hasta nuestros días todo a estudiar pues no pasa nada entonces yo como os lanzo un otro reto a ver quién se atreve ahora cuando acabemos decir cómo te ha salido la dama de Elche ¿no? y entonces yo os digo porque fue muy interesante a veces ha salido en una oposición y cae la gente como moscas quedárselo alguno con ellos que el tema es interesante bueno hay muchas cosas que los conservadores y los directores y todos los directores de departamentos tienen que saber no hacer sobre todo para convivir en este mundo con muchas cosas que tienen relación con nuestro mundo desde las fundaciones entidades importantes etcétera porque no estamos solos muchas veces hay que ser un buen gestor y hay que estar un poquito abierto a hacer muchas cosas bueno entre otros profesionales pues ya sabéis los ayudantes a los que he mencionado con todo el cariño del mundo los restauradores son indispensables ya lo sabéis a nosotros nos gustaría que los restauradores tuvieran la posibilidad de mostrar lo maravillosos y valiosos que son una oposición de este tipo pero no existe un cuerpo de restauradores y lo que sí que he hecho son algunas de escuelas la de Madrid es una buena escuela la escuela de conservación y restauración y bueno ahora lo que sí que hay algunos grados en algunas universidades que bueno algo de formación les dará pero pero bueno no quizá no el nivel que a todos no nos gustaría ¿no? o sea esto es así yo creo otra institución que se debe conocer antes llamamos el Instituto de Patrimonio Histórico es que ahora se llama el Instituto de Patrimonio Cultural de España buscadlo en internet el Instituto de Patrimonio Cultural de España es un centro impresionante que atiende a todo el país de todas las catedrales de todos los sitios de monumentos y tal porque tienen arqueólogos arquitectos biólogos geólogos y restauradores de todas las especialidades y es impresionante a mí particularmente me impresiona mucho los restauradores de papel y de pergaminos que es lo más parecido a técnicas lo más sofisticado que os podéis imaginar y son tremendos como trabajan ¿no? ¿qué más cuento? bueno nos contan muchas cosas pues el personal de diártica tenemos que hacer un montón de cosas y va a trabajar constantemente con los conservadores para transmitir y hacer actividades para que la gente pueda entenderlo en definitiva todos tenemos que saber que los objetos lo que tienen es una biografía histórica social, funcional y técnica y tenemos que preguntarles a los objetos pensar y decir vale, a ver cómo te entro yo aquí al final hay que saber de todas estas cosas hay que averiguarla y contarla su historia eso es lo que hacemos las cosas que hacemos bueno yo creo precisamente los museos de ciencia y técnica han sido los más didácticos en estas épocas y además son ya muy antiguos por los años 40 y 50 ya vinieron los museos de ciencia franceses y son los que han hecho el esfuerzo más enorme por comunicar transmitir y acercar a los jóvenes y a la gente al conocimiento científico y ha seguido así y en los años 60 que fueron años en Francia muy revolucionarios muy reivindicativos una de las cosas en las que se hacía hincapié precisamente era la transmisión que los museos trabajaran en conseguir la transmisión del conocimiento de los temas de la ciencia y tal porque está claro que un país en conocimiento científico en los temas de ciencia aparte de los nuestros que son muy interesantes da unas enormes posibilidades de evolución y para mí eso ha sido una clave fundamental en nuestro museo de la ciencia y de hecho en un amplosajón se llama se habla de la educación no reglada ellos lo llaman de otra manera pero es la educación que no está en el colegio que no está en el instituto pero es abrir el marco del conocimiento a niños a jóvenes entonces una de las cosas que aquí ya no voy a quedar yo diseñé una fundación para poder tener dinero para hacer las cosas que muchos museos se quejan de que no tienen dinero y es verdad con el Museo Nacional de Ciencias Internacional os podéis imaginar que al principio dije vale no me dan dinero tengo dos días una proyectos de investigación yo soy doctora empecé a pedir proyectos de investigación creo que de 36 que piden el Plan Nacional y más de nos concedieron 34 no es que no hay son difíciles de pedir no todo el mundo puede pedirlo tienes que ser doctor tener ideas competitivas y atractivas pues lo hicimos y con ellos abrió un abanico tremendo a los niños a los jueces pero no solamente con el personal didáctico no sé si lo que me apuesta fue siguiendo alguna iniciativa muy interesante de la Real Academia de Ciencias de Madrid que habían empezado los grandes matemáticos a trabajar con los niños en matemáticas nosotros empezamos a rodearnos de los mejores que es una cosa que yo no sabía hacer muy bien siempre y es fundamental saber hacer estas cosas cuando estás en la institución y decir cómo rodearnos de los mejores yo líe como digo en la palabra más cariñosa y más simpática a todos los grandes científicos españoles no solo de los que estaban en Madrid para que participaran en programas en los que les hacía bajar al nivel de los niños y no sabéis el resultado de todo aquello niños jóvenes hacíamos maratones científicos los mandamos de embajadores de la ciencia a gente como Margarida Salda ese era el nivel los mandamos al instituto donde ellos habían hecho su bachiller para que les contaran a los niños primero como eran niños de jóvenes en ese sitio en ese instituto donde ellos vivían cuáles eran sus aficiones y luego cómo llegaron a tener una vocación científica por todas las cosas bueno yo creo que con esto tenemos bastante yo creo que esa línea que muchos están siguiendo ya que tenemos que los buses tienen que abrirse mucho más tienen que comunicarse mucho más y a veces es muy duro porque no cuentan con el personal lo cuentan con los medios no cuentan con los etc pero bueno la idea de crearse en la fundación tampoco está muerta la fundación era privada totalmente o sea el ministerio no puso un céntimo en la fundación pero sí que conseguí que el secretario de estado de nuestro ministerio cuando le dije que dimitía por razones profesionales pero además me vas a dejar que creen la fundación de apoyar un museo ¿verdad? y no sé cómo lo hicieron nos atrevió a decirme que no me puso lo hizo lo hicimos y el resultado fue fantástico entonces yo creo que esa es una línea de conectar con la sociedad de otros modos y cuando no se puede solos pues uno se rodea de los mejores yo estoy a disposición de todo el mundo que quiera hacer cosas estúpidas ahora pasamos le tenéis que pedir la palabra a Paco que es el que se encarga de coordinar y de ordenar el debate ¿quién? ¿no se lo hajo ahí? Bueno en primer lugar muchas gracias Amparo por tu transmisión de tanto conocimiento y yo voy a hacer una pregunta de parte no no la voy a hacer la traía de parte de mi marido pero lo ha resuelto nada más nada más empezar ¿cuál sería la función de los museos en este momento? yo creo que lo ha resuelto muy bien mantenimiento la exposición todo esto ¿no? sí más o menos sobre la exposición ya ves que eso está claro lo tienen todos los conservadores pero lo que tenemos que conseguir es que las exposiciones sean cada vez más atractivas por ejemplo el esfuerzo que ha hecho y vuelvo a ver el Museo Arquero Nacional es un carácter especial pero es verdad que ha hecho un esfuerzo especial y también montaje que el nuevo Museo Arquero Nacional no tiene nada que ver con lo que había entonces ¿por qué? pues porque han combinado aparte de las vitrinas tal o cual con los material hay bastantes elementos multimedia y los elementos multimedia tienen su problema cuando se estropean nunca hay dinero para arreglarlos después en el aspecto pues seguro pero otros museos más pequeños a lo mejor ¿no? y eso es un problema ¿no? pero si se puede yo creo que es una combinación de todo y tener un servicio de mantenimiento bueno ¿no? pero eso en definitiva es muy importante porque el esfuerzo es que tú llegas ahí y entiendes el mundo ibérico y como hacíamos el Museo de la Ciencia las pantallas yo por ejemplo la colección nuestra empezaba en el siglo XVI la colección pero dije vale pues yo quiero contar desde el niño cromañón hablamos artícito hasta el siglo XVI entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar en unidades multimedia muy interesantes que los profesores siempre me necesitaban y les encantaba porque podían elegir el tema podían elegir el momento y les salían todos los temas de la navegación todos los temas de la CIS salía todo anterior a la ciencia de verdad Vicente ¿lo bien? ¿qué ha comido eso? bueno Amparo que venía a ver porque ha sido la verdad que lo has propuesto muy bien en ese ambiente gracias una vez una vez yo únicamente quería comentarte una cosa el tema de las casaciones a mí me parece que es imposible casar una hora de arte ¿la dama del chino te atreves? yo una dama del chino venga vamos a jugar es que es imposible porque no solamente es el valor que puede tener material pero es el valor espiritual es el valor cultural es el valor que puede tener sentimental ¿a quién vas a opinar? lo mismo perdóname lo primero que no sabemos es ni siquiera si es original o no no admitamos que es original bueno yo el tema de la cargación ya te digo que para mí sería bueno para mí yo no soy experto ni tengo conocimientos como para poder tasar pero principalmente para mí sería imposible pero sobre el tema de la tasación por ejemplo vamos a ver si llega alguien que sepa mucho o alguien que lo sepa llega a tasar un cuadro o cualquier objeto artístico por lo que vale esa tasación está asegurada o sea ¿hay algún seguro que se atreva a asegurar las obras de arte que hay en cualquier museo? digamos el prago digamos en de bellas artes de Valencia y los museos no tienen ningún problema saben perfectamente el valor pues uno de los temas que viene tantas cosas que decirme que deciros que me han estado algunas cuando nosotros hacemos un vamos a viajar como correo del far ¿no? como correo del museo donde sea con los objetos exigimos los seguros son altísimos porque exigimos el valor de la pieza y nosotros lo sabemos pero cuando están expuestas en el museo no cuando la lleváis al otro museo el valor de la pieza es el valor de la pieza esté pero están aseguradas todos el estado no se asegura contra sí mismo el estado no se asegura a sus colecciones porque el estado es el mayor asegurado pero cuando alguien se los va a llevar fuera cuando el museo exigimos que desde que sale del museo hasta que vuelve esté valorada en el precio que nosotros exigimos no nos bajamos ni un milímetro o sea el seguro existe únicamente cuando sale el valor del museo claro en los museos tenemos primero los montajes de seguridad que no os voy a contar pero mejores de lo que os pueda parecer tenemos claro tenemos vigilantes y tenemos además una cosa muy interesante la policía del patrimonio la policía del patrimonio no está en los museos pero yo he tenido en alguna ocasión que decir le dije Jaime llámale a este que me dijo que me iba a traer una pieza que ya me la había enseñado para que la estudiara y no me la ha traído yo sabía que la había llevado fuera a intentar venderla fuera lo sabía fue llamar la policía del patrimonio a su casa la policía del patrimonio que estaba en el museo bueno y ahora para que te la pudiera estudiar ya que estamos en el tema de la dama de la dama delche en cuanto está pasada la dama delche venga venga a ver a ver quien se atreve imposible 10 millones de euros no sé no te atreves no coméntale no espera espera se le puede poner un valor pero una pieza única es una pieza única una pieza única como muy bien ha comentado él no tiene valor otra cosa es que se le ponga un valor porque poner valor se le puede poner valor pero es una pieza única en las oposiciones que la oposición alguna vez como trampa en algunas oposiciones la oposición como trampa las que tenemos originales tú por ejemplo tuve a la dama de galera el honor de tener la dama de galera mi oposición a ella es para mí que me encantaba además entonces tú vas más o menos aproximarte con una pieza así con una pieza única evidentemente es imposible pero entonces por eso la única contestación que han dicho algún tribunal como aceptable era uno que había dicho que lo había valorado por el metro cúbico de caliza claro es que es invalorable no, no es necesaria mejor me he repuesto la caliza si es tu otro precio no es por esas mismas razones eso es invalorable solamente un comentario que quería hacer cuando se habla de Carlos III cuando volvió de Lápolis yo tengo he leído me han contado que sí he leído con una pieza vino con una guilla perdona es que no te entiendes de una pieza que cuando volvió Carlos III de Lápolis cuando vino a Sierra de España que te has comentado que no se trajo nada de golpe en teoría no a mí yo he leído me han comentado que vino con un anillo un anillo ah sí, sí era una cosa de un anillo pero bueno que es eso es la de todo lo que hago pero es que me ha hecho recordar el tema sí, hay una historia sobre eso pero no tiene importancia ahora la joven espera, espera un momento pasa todo el micrófono espera, espera ¿cómo me has dicho que te llaman? María Asunción María Asunción y compañera del colegio yo creo creo saber que espera, espera, espera bueno, yo creo saber o creo conocer que hay un inventario de emergencia en los museos de pintura y que eso lo programa ese inventario de emergencia pues se pasa algo en los museos de cuadros de seguridad copias de seguridad no, no un inventario inventario ahí se pasa no, pues si hay un incendio sabe el orden con que hay que sacarlos sacar las obras eso es en todos los museos por ejemplo en el prehistórico o en el de no pero lo que tienen los museos principalmente es que yo me acuerdo llegué a Madrid en el año 83 hace cuatro años o sea que entonces se está empezando a empezar estamos empezando con el tema de que bueno que informáticamente se estuviera entonces ya a partir de ese momento no hay ningún problema porque tú puedes almacenar una copia de seguridad donde te dé la gana no, no es la por ejemplo cuando se incendió la noticia por ejemplo ahí había un inventario de emergencia para saber qué obras tenían que sacar primero en mi vida en mi vida he podido hablar yo de un inventario de emergencia hay copias de seguridad de toda la documentación y no hay una no, no, no me refiero pero claro sacar unos cuadros determinados pues aún puede ser fácil para historias para historias de esas más interesantes saber cómo pelearon los conservadores de un museo que es emocionante en la guerra civil española porque ven para que muera jugándose la vida eso sí que lo hemos bueno nosotros no la hemos intentado yo pedí voluntaria ir a Irac cuando empezaba con la guerra porque me sentía absolutamente solidaria con los conservadores del museo y entonces estaban pidiendo gente profesional para que les ayudaran un compañero mío que hablaba perfectamente que también era su directo escenario y yo nos ofrecimos como voluntarios y que hacíamos muchísima falta aquí que no nos podíamos ir entonces no esto que yo pensaba que sabía que primero el que sacan las compreninas ya saben cuál es una pieza clave buenas tardes en primer lugar han pagado 30 disculpas por haber llegado tarde pero estaba en otro acto y no la tenía bueno yo quería hacerte una pregunta y después una aportación una pequeña aportación como pregunta y ya que se estaba hablando de la dama de Elche todos sabemos cómo llega la dama de Elche aquí viene por un trueque la pregunta mía es ya que se hizo un trueque para traer la dama de Elche en un momento determinado por un franco por qué los museos en general no hacen algún trueque más y después la aportación que te quería decir es que para que sepamos todos que la Ateneo visita continuamente museos y por ejemplo pues este próximo jueves vamos a ir 100 personas al Museo Prehistórico de la Prehistórica muchas gracias perfecto porque empiezo por el final porque además hay hablando de lo de intuición inteligencia conocimiento y armonía en el arte pues tenéis las tabletas las placas del pataño que para mi gusto con todo el canal ya había que iluminarlas de otro modo como están no se ve se va a reformar ahora el museo se cierra ya pero es un museo al que todos los prehistóricos yo empecé como prehistoriadora o sea que lo que pasa es que luego me ha reconvertido a yo que me estoy de ciencia y tecnología pensando que iba a estar unos meses y luego intentaría ir al arqueológico pero a mi el conocimiento de la historia de la ciencia me atrapó absolutamente porque es fascinante y lo otro si empezamos a hacer eso tenemos que ser conscientes de que nos encargamos todos los museos nacionales porque claro Valencia pide la madriche y el otro pide no sé qué no entonces la esencia de un museo nacional es que es representativo de muchas cosas a nivel nacional entonces están las pistas más importantes más significativas cuando tú vienes desde el Helsinki a Madrid y quieres en tres días con la sede del Prado y lo mejor de la historia española de la arqueología española de quienes fuimos lo tiene ahí por ejemplo yo pongo un ejemplo nosotros aquí los valencianos tenemos un cuadro que es un retablo gótico precioso que lo tenemos en Londres y que nos interesaría muchísimo no hubiera forma de que a lo mejor en Londres tuvieran alguna a un defecto de alguna cosa que tuviéramos nosotros aquí en Valencia y que se pudiese hablar de las piezas de los museos del estado no se pueden vender no se pueden cambiar son piezas de todos los españoles tendríamos que preguntar a todos los españoles eso no se puede hacer los francos sí que lo cambió muy malo después de ese caso lo cambió cuando verás digamos un orden porque si no nos dejamos yo he disfrutado mucho con su conferencia yo lo necesitaba en el Museo Arqueológico de Madrid hay por lo menos 25 cartas mías a 30 en que yo pedía explicaciones que con su reforma las ha hecho sobradamente bueno la pregunta que quería hacer es sobre Carlos III yo tengo una admiración especial a Carlos III y el decir que ha estado con el poder de aquello con las ruinas que se estaban presentando con los objetos y que no se trajo nada o se trajo un anillo yo creo que es el primer caso en el mundo de que un gobierno o un rey o alguien no se lleve lo que se puede o a su casa o a su museo cuando sus casas eran las dos me llevo de una casa a otra claro podría dar alguna explicación más sobre Carlos III porque parece que inauguró aquí la Escuela de Arqueología o el Museo de Arqueología no se parece no, no había un museo de Arqueología pero no hace nada desde luego pero bueno es una época muy próxima y no sé qué papel pudo hacer además de ese no he leído nada sobre eso pero lo que sí que está claro es que era un señor absolutamente inteligente y absolutamente culto y que valoró muchísimo lo que nadie está valorando porque en Herculane y Pompeya de hecho se pretenden hacer nuevas excavaciones porque hay muchísimo que falta por excavar y ha dado muchísimas claves para conocer cómo era una ciudad de la época cómo funcionaba cómo eran las casas de los más ricos con esas pinturas maravillosas es impresionante bueno muchas gracias Amparo me ha encantado porque así he aprendido mucho más yo quería preguntarte bueno hacer una pregunta y luego también otra pregunta si no es muy larga me la podéis contestar la primera es has hecho mucho un café en nacional y estatal que no es lo mismo todos son estatales pero no todos los estatales son nacionales los museos nacionales forman parte de los no los museos estatales forman parte de todos pero la única diferencia es que los nacionales pues esas competencias tienen que ver más van más allá de lo que es una comunidad autónoma y son muy representativos o de un tema determinado por ejemplo antes estábamos hablando del museo nacional del romanticismo que antes se llamaba solo museo romántico pero me parece mucho más bonito museo nacional del romanticismo que es el único museo dedicado al romanticismo que es una época preciosa y es un museo que es una filigrana pasa igual con el Cerralbo el museo Cerralbo si ya lo conocéis hay que conocerlo y con el Lázaro Valdeano que el Lázaro Valdeano fue un gran coleccionista entonces son museos que merecen la pena visitarlos porque es ganada muchísima información desde la prueba que es el principio son todos los que eran provinciales son muchos estatales los museos nacionales también pero tienen la categoría de ese museo nacional ahí están los 102 de los 102 que nos debíamos ocupar con todo mi equipo que era un equipo maravilloso de todo y teníamos aún otra subdirección de la arquitectura al lado que nos ayudaba muchísimo y luego se me ha quedado la historia del museo de Coruña cuando estuviste con el robo del boceto de Rubens de Dalo y el Minotauro ¿vera? sí si no es muy largo no pero bueno realmente ese cuadro se había robado porque el museo de Coruña antes de Coruña cuando yo llegué estaba casi igual tenía dos vigilantes tenía tres plantas y se hubiera estado en todo el ocho al mismo tiempo y ese cuadrito que era muy fácil llevárselo debajo de una chaqueta directamente alguien se lo había llevado y el problema fue cuando el museo de Estocolmo desde Estocolmo les llegan y les ofrecen ese cuadro ¿vale? y entonces la brillante conservadora de pintura flamenca de allí dijo esto a mí me da que esto es de un museo español que lo empiezo a hacer averiguaciones se pone en contacto con el museo de Estocolmo efectivamente la Interpol ya estaba trabajando que las cosas funcionan así la Interpol estaba trabajando y entonces pues era un personaje yo creo no he escuchado pero un marchante de estos de medio pelo ¿no? intentaba venderlo allí entonces fue muy complicado porque el que había hecho en la cartelogación porque hablábamos de ser tan estrictos ¿no? en nuestros estudios la medición que había hecho del cuadro había una diferencia de dos milímetros y entonces decía que no era el mismo decía ¿qué dice el museo? que mide tanto por tanto pues no es el mismo es juicios ya ¿eh? juicios varios y es curioso y entonces la única forma de demostrar que se le ocurrió al director del museo que fue muy brillante fue de bueno vamos a poner una proyección del uno y vamos a proyectar sobre eso el nuestro nos coincidía absolutamente para España ¿no? pero fue un thriller esto duró dos años se ha recuperado si, si, si os lleváis a Coluña está allí colgadito y es una maravilla Paco yo quería preguntarle una cosa preguntarte hemos conocido un poco los museos por dentro y esto yo creo que el museo que mejor conozco y conocen en mi día ha sido el Arco Nacional he ido en unas 12 o 14 ocasiones en visita cada una de ellas de unas 2 o 3 horas recorriéndolo no lo he visto desde que se ha hecho la reforma pero soy licenciado en mi historia por home no soy ese historiador y me dedique con carácter profesional pero me gustaría en la medida lo posible que nos dieses una sugerencia por eso te he puesto de relieve el hecho de las visitas que he hecho al Museo Anzalógico Nacional a la problemática que existe cuando vas desde fuera a visitar un museo es decir ¿cómo debemos de aproximarnos antes de ir a visitar un museo para al menos tener una idea respecto al mismo? se supone que partimos de una base que tenemos un interés y que ese interés arranca de un mínimo nivel de conocimiento porque si no entras en un museo y evidentemente una visita al Arqueológico Nacional aunque la hagas de 4 horas en un día no te sirve absolutamente nada entonces quería tanto en el caso de un museo que vamos a llamar de tipo pequeño como pueda ser el Museo del Romanticismo que has comentado la Casa Sololle en Madrid por poner un ejemplo o un museo grande como pueda ser el Arqueológico Nacional o el Prado que como están en Madrid u otros museos que estén aquí en España nos pueden permitir un poco más de tiempo si hacemos algún que otro viaje y repetimos no como un museo por ejemplo de fuera que vayas al Louvre o al British que cuando llevas ahí como al museo o en Roma a los museos capitolinos que cuando llevas ahí una hora y pico ya vas por la cabeza hecha un bombo por mucha base y por mucho nivel que puedas tener cuando ustedes querría o sea a nivel de su experiencia tienes que tener yo creo que hay mucho que hemos publicado y seguro que en la web yo no me dedico a ver lo que tiene cada uno en la web pero seguro que en la web tienes muchas cosas eso seguro pero es que sobre todo hay publicaciones esto es como tú me dices pero yo creo que es mucho grande pero te digo te imaginas que le preguntara al director es que soy director británico uso británico durante muchísimos años también que es muy amigo mío que lo ha dicho a ver, a ver ¿y cómo hago yo para enfrentarme con este museo? le diría pues estudiando así o sea conociendo a los británicos como son le diría que no hay otra no hay otra vía o sea nadie te va a contar el mundo la prehistoria el mundo ibérico el mundo romano el mundo visigodo el mundo islámico y tal y que cual en cuatro páginas tienes que dedicarte a estudiar un poco de todo eso yo creo que hay una guía bastante reciente y hay hasta guías para hay cosas para niños yo por ejemplo dice yo en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología llegué a hacer cuentos cuentos pero cuentos para niños una creación en un DVD que se llama Pequen Museo donde creamos personajes infantiles que representaban muchas cosas de la ciencia y les pasaban historias en plan cómic total y esas cosas se pueden hacer y claro que los niños nos van a ayudar en plan de mayores hay menos cosas de esas pero también hicimos una cosa que se llama Museo Hispano de Ciencia y Tecnología cuando el museo estaba cerrado al público que yo conseguí abrirlo en el 97 en el 90 que estaba hecho era lamentable y entonces y dije bueno pues ya que no me dejan de abrirlo en esos años yo me dediqué sacando un museo hispano que era la creación virtual podías entender muchas cosas de las piezas incluso las piezas puestas en movimiento o sea que era interesante con un museo que no se podía ver o sea yo lo hacía evidentemente para pinchar y crear la necesidad de que se abría y lanzar yo a los políticos los tenía al lado y a algunos hacía este pedos y otros muy difícil es muy difícil es una de las cosas más complicadas para nosotros normalmente los políticos que tenemos de ministros incluso los directores generales son abogados con todo el mundo respeto por los abogados no sé qué pero de nuestro mundo no tienen ni idea y a veces quieren ejercer de especialista antes cuando las situaciones se complican pero bueno que tienes muchas en el propio museo tienes publicaciones fáciles ahora la joven vale gracias Amparo por todo porque aunque no soy yo muy no estoy especializada nada de todo esto pero me ha encantado y me gustaría saber la propuesta que has hecho un poco de las falsificaciones y las copias que hicieron los romanos respecto a los de Grecia y tal creo que es un tema muy interesante que se ha resumido porque ya sé soy consciente que ya es muy tarde pero no hay ningún problema vale si es posible realmente lo de los romanos lo hacían con el sentido de hacer una copia no pretende hacer una falsificación que no querían tener su villa romana no sé cuánto que se hace el arte griego es como nosotros sabemos maravilloso y hacían copias para poder hacer para sus villas a mi dedo no tienen ningún sentido no tienen ningún sentido de falsificación lo que yo decía de los bronces romanos de la cabeza de Augusto es otra cosa porque esto es un poco parecido a lo del cuadro romano o sea volviéndose locos cuando alguien levantó la liebre en un museo es decir los han ofrecido para eso sirve la magia de los museos que nosotros decimos entre comillas es decir la buena comunicación que yo tengo con todos los especialistas del mundo de mis cosas eso no tiene precio pero está trabajado pulso a pulso pulso a pulso demostrando que eres en congresos no sé quién me puede y a que la coste los ganas y entonces ya tienes la comunicación abierta con todo el mundo eso es muy común los especialistas de distintos museos de los percos donde la especialidad se ayudan entonces lo que se puede decir es que varios museos de los de repente habían apartado unas cabezas de unos bustos creo que era Augusto o un emperador y la cabeza la maravillosa cabeza un bronzo romano y decían bueno este es estupendo y tal y que cual le hacían las pruebas metalográficas conocemos la composición nosotros conocemos yo lo hice con esto ver la composición yo lo hice cogiendo la composición de distintos instrumentos y algunos que han imaginado del mismo autor para ver si coincidía porque no había una química absolutamente milimétrica con lo cual las mezclas que hacían con los metales podían ser diversos y yo pude demostrar que un instrumento nuestro era la misma composición que empleaba el autor que yo creía y la admitió todos los internacionales lo costó pero con esto con esto no solo con eso con muchas cosas con la copia del bronce los museos analizaban y sabía que la composición era que suelen tener los bronces rambanos no era otro tipo de metal no era otra aleación no era nada y claro y un bronce se hace con un molde con un molde o sea se hace con un molde a la cera perdida o tal y que cual que es como se hacen las esculturas de bronce entonces lo pueden ser todos alucinados o sea que ya alguien se puso ya muy tenso con el tema y se empezó a investigar sin que este señor se enterara que había hecho que había hecho el señor falsificador más listo no podía ser había recogido restos de esos que no valen para nada cuando van los ilegales altos furtivos creamos las excavaciones arqueológicas que hay restos que van con el detector de metales que es una cosa que está prohibidísima pero bueno siempre encuentran sitios y los romanos tuvieron muchas partes pues con restos que no valían para nada de metales de la época romana los había fundido ya tenía el bronce el bronce era original romano entonces la escultura era una falsificación porque con eso hizo esculturas a la cera perdida entonces me han abrido yo pensé comprarlo como tres o cuatro en distintos museos del mundo hasta dónde hay que pensar porque claro tú cuando te enfrentas con una casa de subasta o con un anticuario que te ofrece algo tú tienes mil herramientas como especialistas que eres de pintura flamenca que eres de un mundo ibérico que eres de no sé qué porque tenemos toda la bibliografía y para los precios una de las herramientas fundamentales son los catálogos de subastas temáticos internacionales nosotros los recibimos y yo sé no solamente el precio por el que ha salido el objeto que sea sino cuánto se ha pagado porque nos mandan los resultados tú estás siempre tienes mucha información pero claro una falsificación como esa la gente se ha dicho es que a nadie se le había ocurrido una zona de historia o sea que no está mal como thriller también Amparo creo que soy la última y que nos vamos pero quería decirte que la hemos gozado yo creo que todos los que estamos aquí si no nos hubiéramos ido a lo mejor ya pero como has nombrado a la a la madre de Che yo quería no vamos a hablar de ella quería preguntarte si conoces a Carmen Adanegui catedrático de arqueología la conozco desde que era muy jovencita su marido era un amigo de mi hermano ya somos dos ya la conocimos todo es que está en YouTube toda la historia de la dama de Che de conferencias que ha dado ella aquí que está al alcance de todos que estamos aquí Carmen es una gran especialista muy neurótico ya lo sabes ha excavado los mejores yacimientos ibéricos de toda la comunidad valenciana y ya ha tenido colaboradores muy buenos y me encanta me encanta verlo aparte de la cultura que tienes que es mucha que eres muy herrera me encanta es que no hay más remedio en el mundo de los museos y no estamos perdidos gracias muy bien no estoy juntado mucho rato y he llegado tarde pero me pongo al momento bueno yo una aportación decir que la Ateneo va todos los años a Madrid a final de año a ver un musical pero por supuesto también va a haber un museo y este último año puede haber el Museo Arqueológico Nacional con guías por supuesto y después la pregunta es no sé si habrás hablado a lo mejor has hablado pero yo como valenciano te pregunto por el único museo nacional que tenemos en Valencia y cuyo director Jaume Coll ayer me dijo que te está muy agradecido y que sentía mucho no poder estar hoy aquí contigo muchas gracias el Museo Nacional de Cerámica es una joya yo tuve el honor y el enorme trabajo que en mi época se hizo la segunda en mi época se hizo la segunda la segunda la segunda reforma del San Pío V y la segunda fase también de Cerámica y conseguimos que el Museo de Cerámica tuviera el mejor arquitecto con la mayor sensibilidad y no sabes cómo trabajamos y yo les mandé por ejemplo porque mi empeño era que había una cantidad de voz y los expuestos en el Museo Nacional de Cerámica y cosas que no tenían ningún sentido y estaban ahí por costumbre a veces pero no tenían ningún valor cultural ni de calidad muchas cosas había muchas cosas y entonces les mandé a dos grandes expertos los dos mejores expertos de cerámica en España Casamar y Zozalla que fue mi marido durante 17 años gran experto en cerámica y en el mundo oriental y los mandé a los dos a ayudarle al director a hacer limpieza general es decir lo que no servía lo que no tenía valor lo que no tenía sentido se iba al almacén es decir lo que hay ahora expuesto es una maravilla y él es un gran director aunque no soy yo director me lo dijo él no, le propuse al ministerio que teníamos ahí una perita es maravilloso cogete esperando alguien más alguien más quiere hablar alguno quiere hablar quiere decir alguna otra cosa más bueno coste que yo estoy apuntado mucho rato aquí debo dar preferencia a los jóvenes bueno cuando yo estudiaba filosofía y humanidades tuve la gran suerte de tener un profesor que posiblemente lo conozca Amparo el profesor Montesinos y nos llegó un día a ver todo lo que había en plan museístico de Valencia al aire libre fuimos a ver la muralla árabe lo que quedaba de la cristiana fuimos a ver la lápida que hay a la salida de la basilica de la virgen la piedra romana fuimos a ver todo lo que nos interesaba vimos la la Valencia judía y la Valencia digamos árabe aquello fue una experiencia interesante me convendría que a lo mejor fuésemos algún día de excursión y viésemos todo lo que Valencia tiene que no está dentro de los museos pero que en realidad es un museo al aire libre y otra cosa que a mí me ha gustado siempre el arte románico yo he formado claro porque venían la situación política venía como estaba en la época de mitad de España para abajo románico casi no hay nada aquí tenemos la puerta de la catedral que prácticamente es lo único que hay en Valencia pero el románico siempre que quieres ver algo románico te hace ir hacia las regiones de Gerona Lérida Asturias todo lo que era románico a mí me gusta el románico siempre he sido enamorado del arte románico Valencia Padre Zamora Castilla Ramora Castilla 14 iglesias en los centros de Zamora ¿no? Románica ahora una cosa que quería preguntarte Amparo ¿por qué en los museos en general hay tan poquito arte románico? Pues en las ciudades que están vinculadas con este mundo si los tienen in situ están en su sitio las iglesias románicas en general es mejor que estén in situ señal que están bien conservadas porque por ejemplo el ejemplo de Zamora es que es tremendo yo conocía a la arqueóloga que estuvo ahí de responsable que lleva todo ese trabajo adelante y claro es que se tienen las restauraciones de las iglesias impresionantes y están preciosísimas pero no solamente en Zamora hay muchísimos sitios que están en su espacio y mejor que eso el arte estaba en las iglesias en los conventos y en todos los sitios donde podían pagarla por decirlo así en términos un poquitín populares ¿no? porque era así bueno pero hoy no lo hemos nombrado pero por ejemplo es que yo no podía hablar todo lo que tenía aquí pero las desamortizaciones al bendizabal y las dos las desamortizaciones las siete o ocho que hubo no fue solo los siete o ocho desamortizaciones el resultado es que bueno muchas de estas cosas se perderían y quedarían en manos de gente demasiado artista ¿no? entre comillas pero muchas cosas de esas han llegado de las iglesias y de los monasterios y de los estados y llegaron a los museos están en los museos en museos la representación la representación tiene un montón de cosas de distintas pero a mí lo que me encanta es que ha tenido el sitio ¿no? o sea que sigue estando ¿no? me maravilla bueno pues ¿algo más jóvenes? pues muchas gracias me maravilla gracias aplausos aplausos aplausos